Buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva pantalla de Asogue. Hoy le traemos un programa que es toda una curiosidad. Me acuerdo bien de una crónica de Raúl Rivero, de ese excelente periodista cubano, donde más o menos apuntaba que de un plumazo los famosos amigos, los famosos hermanos, países socialistas, de pronto habían dejado de ser hermanos y desaparecieron sencillamente del horizonte cultural y económico de Cuba luego de la caída del campo, del famoso, tristemente famoso campo socialista europeo, del socialismo real. Hoy vamos a ver de qué manera los jóvenes directores cubanos, que resulta ser tan curioso, como hemos visto en otros programas, se viran sus cámaras hacia los residuos de esa cultura. O sea, a partir de los elementos que todavía permanecen en Cuba y sobre todo a partir de los elementos humanos. Hay muchos cubanos soviéticos y ahora que son cubanos rusos y cubanos ucranianos y cubanos de otras nacionalidades que formaron en algún momento el imperio del mal, ese lugar artificial totalmente que fue la Unión Soviética. El programa va a girar sobre eso. Tenemos, de hecho, dos documentales. Hemos combinado dos documentales breves, uno de 22 minutos, que se llama 9550, luego explicaré por qué, y otro que se titula Adiós, lo lejos. Así que vamos a ver el primer fragmento que corresponde a Dios, Goodbye, Lole. Lo ponen en inglés. Los rusos eran los amigos. Así como los recuerdo, los amigos que nos ayudaban y que nos queríamos mutuamente. ¡A está 100%, vamos a estar 100% mejorrido! ¡Es que nos decλη���an muchísimo! ¡Yo, Lole, 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 Lole! Es libres que barra que me cae todo un pozo. Es libres que barra que me cae todo un pozo. Es libres que barra que me cae todo un pozo. Estaba sonriendo viendo este fragmento que es de Goodbye, Lolek. Y se refiere, un poco está utilizando el título de aquella extraordinaria película alemana que era Goodbye, Lenin, que tiene que ver de alguna manera. Claro, esa es toda una película de hora y media. Y este es un documental de Azori Soto realizado en el 2005 y tiene apenas 10 minutos. Y se refiere específicamente a los muñequitos rusos. Para los cubanos, los muñequitos rusos incluían, así como llamamos gallego a todos los españoles, incluían todas las nacionalidades. Podían ser los muñequitos, los dibujos animados, perdón, de procedencia polaca, búlgara. De hecho, Bólek y Lolek eran dos personajes de un muñequito polaco que era muy visto en Cuba. Y aquí estamos viendo un grupo de jóvenes, y tanto el fragmento que acabamos de poner, como el que vamos a poner a continuación, tienen que ver con este documental de Azori Soto, que curiosamente se ocupa de los muñequitos rusos, pero va derivando a otros elementos culturales. Los jóvenes, con la ironía y la agudeza que los caracteriza, hablan de qué pasó. De pronto se borró todo. Y tienen una cierta nostalgia, curiosamente, y lo vamos a ver en el desarrollo de este programa. Muchos de estos muchachos tienen una nostalgia por estos dibujos animados con los cuales fueron educados. Incluso entran en contradicción con los dibujos animados de sus padres, que puede ser Superman, puede ser el ratón Mickey, etc. Es muy curioso, incluso, que en Cuba, en la actualidad, luego de borrar todas estas huellas, tratar de borrar todas estas huellas de lo que fueron los hermanos, países socialistas, que era una cacofonía de este asunto, es muy curioso que en este momento todo se haya americanizado. Y los dibujos animados son los que se realizan en Estados Unidos, tanto de Hanna y Barbera como los de Disney, son los muñequitos con los cuales los niños cubanos se están educando. Además de que hay un momento, que también veremos, que los niños cubanos también participan de esta invasión de juegos de video, que no se sabe cómo lo consiguen y no se sabe cómo logran proyectarlos en sus casas. Pero le decía que hay un elemento de nostalgia, incluso aquí, desde la ciudad donde estamos haciendo este programa, hay jóvenes que manifiestan una cierta, siguen manifestando una cierta simpatía, sobre todo personas llegadas, arribadas a los 90 en el exilio, que siguen manifestando una simpatía por los famosos muñequitos rusos, que son más dramáticos, son más tristes que los otros muñequitos norteamericanos, que impelen más a la violencia, a la rapidez y al dinamismo, como es esta sociedad. Hay incluso, cuando ustedes entran en sitios de la Internet, hay incluso lugares dedicados a los muñequitos rusos. Así que, de hecho, este director cubano, que había hecho un extraordinario documental breve, que ya pusimos también aquí, llamado Mosquito, el documental, donde ironiza sobre las campañas de liquidar el mosquito aedes aegypti en Cuba, una vez más regresa a la comicidad, de alguna manera, de esta desaparición. Más adelante, vamos a ver otros asuntos de la influencia de la cultura rusa en Cuba. Veamos este próximo fragmento. Yo me fui a vivir con cinco años a un edificio, es decir, a un aparto hotel en Miramar, en la parte de la Sierra Maestra, porque mi mamá se casó con un polaco, y ahí solo recibía técnicos extranjeros del campo socialista. Y, pero, en realidad, la inmensa mayoría eran soviéticos, rusos. Y conviví con esa gente hasta los once años que nos jugamos ahí. Después, por otras razones, mi mamá se siguió relacionando con soviéticos, hasta el 91, 92, que se fueron todos aquí, por lo que todos sabemos. En la Unión Soviética, yo estuve en el año 86, y también en el año 88, en ambas ocasiones, por asuntos culturales, o sea, invitaciones, en un caso una invitación cultural, como se decía, una embajada cultural juvenil, y, por otra parte, un premio que parte de la dotación del premio consistía en ese viaje. Bueno, en primer lugar, yo no sabía que yo tenía una prima rusa. Y, bueno, no sé, yo me la imaginaba rusa, con la piel super blanca, no sé, no sé cómo son los rusos, no tengo ahora de perfilar el código de cómo tienen que ser los rusos. Entonces, cuando la veo, era chiquitita así, cubana, abalita, con los ojos altos así, los cómulos resaltados. Y, entonces, empezó a ser como una serie de esto, así que tenía, esta es esta manera.